Nos encontramos precisamente en la OPZ Diana Turba y más exactamente en el sector del Mirador de Ayacucho. Estamos haciendo el lanzamiento hoy oficialmente para la localidad de territorios de paz y vida. Nosotros se nos hace muy importante, es un territorio que adolece de muchos servicios, de la atención integral en muchísimos años de desprotección desde el Distrito Capital y desde la Nación. Y en ese momento Bogotá Humana está haciendo presencia y tomándose el sitio para que precisamente generemos espacios de convivencia y paz para toda la comunidad. Se está lanzando hoy, se está instalando un programa estatal del Distrito Capital que se llama Territorios de Vida y Paz y que quiere hacer en estas zonas que han sido tradicionalmente azotadas por niveles muy altos de delincuencia y de violencia una intervención integral por todas las entidades del distrito para cambiar la tendencia al deterioro y convertir estas zonas en ejemplos de convivencia. Se va a realizar un nivel mucho más alto de inversión en todos los niveles, en cultura, en educación, en atención a la infancia, en vías, en atención a la drogadicción, etc. La estrategia es integral, vamos a atender en salud, vamos a hacer atención importante a través de la Secretaría de Integración Social y PRON, organizaciones de tipo gubernamental y no gubernamental, vamos a hacer presencia en ese momento, tenemos sectores culturales y además se desarrolla toda una estrategia de largo alcance, por lo menos de un año, para que precisamente se garanticen unos mínimos básicos de las necesidades de la comunidad que articulen espacios de vida y paz. El hecho de que durante los últimos años sus niveles de violencia y de delitos son superiores a los del promedio de la ciudad. Precisamente por eso, históricamente ha sido una UPZ que en términos estadísticos presenta unos altos índices de violencia, principalmente homicidios y algunos procesos de delincuencia. Aquí hay un problema fuerte de microtráfico y de delitos contra la vida, de homicidios. Mire, importante, la UPZ 55 se ha destacado por un proceso comunitario y comunal bastante importante, además de esos sectores juveniles, de cultura y además de adultos mayores. Es fundamental que la comunidad ha venido siendo integrada al proceso. Uno de los elementos importantes es que precisamente la alcaldesa local es de este sector y es importante que nos unamos y establezcamos estrategias no solamente desde la institucionalidad, sino desde la misma ciudadanía que nos acompaña en toda esta articulación. Programas dirigidos focalmente a la juventud. Por ejemplo, programas de formación deportiva, de uso creativo del tiempo libre, de apoyo a procesos culturales y de vinculación de los jóvenes a los diferentes proyectos del distrito. Territorios de Vida y Paz es una apuesta social que no solamente busca que se establezcan espacios de seguridad, sino que además la gente tenga un acceso directo a los beneficios que tenemos en salud, en integración social, en cultura, en deporte para toda la localidad y principalmente para este sector que ha presentado históricamente un abandono respecto a ese tipo de temas por la institucionalidad. Hoy es la toma de Bogotá Humana para Rafael Uribe y especialmente para López Z. Diana Turbay. El mensaje nuestro es que es posible cambiar el modo de vida y la forma como se desarrolla la convivencia en estos territorios. Si nos ponemos de acuerdo todos con inversión estatal, con intervención de la autoridad y con participación de la comunidad, se puede cambiar radicalmente la orientación de estas zonas. Entonces, ¡Viva el Diana Turbay como territorio de Vida!